El Perón está escondido en el callejón Si sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da Profuriosos antes de morir El León Santillán pronunció palabras Ante los oficiales que desconcertados miraban Y les dijo Queridos enemigos de siempre Dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar Panamá Lo dijo el León Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Que se ahoga y se hunde en el mar Panamá Manuel Santillán Panamá Ya estoy dolor, sufrimiento de un pueblo Que se ahoga y se hunde en el mar Lo dijo el León Manuel Santillán Lo dijo el León Vos sabés que yo nunca fui un gran, un fiel seguidor De los fabulosos Cadillacs Si un gran admirador Pero no un fiel seguidor Y desde que usted me propuso Y desde que usted me propuso Usted digo Federico Velar ¿Cómo le va? Buenas noches Bien, Ramiro Davis Quien les habla Y desde que usted me propuso No, en realidad desde que usted me propuso no Desde que pasaron por lo menos 5 o 6 programas Empecé a escuchar más Sobre los fabulosos Obviamente uno sabe Siguiendo la Luna Matador En este caso Manuel Santillán el León Vasos Vacíos Que es un temazo Tiene muchos hits Muchísimos hits Pero empecé a incursionar más En el mundo este de De los fabulosos Cadillacs Me encanta Vicentico Y empecé a escuchar más Y la verdad que tiene Temas Que no son tan Ahora no recuerdo los nombres Lo que pasa que no Al no ser un fanático Insisto No ser un Calaveras y Diablitos Es un temazo Lento Muy lindo Y tiene muchas canciones Que no son tan conocidas Yo te avisé Y vos no me escuchaste No, 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 no Tiene muchos temas Que son muy conocidos Perdón Que no son tan conocidos Que están buenísimos Así que recomiendo a la gente Escuchar Los fabulosos Cadillacs Mientras Voy repitiendo El alfajor Que no sé ¿Se puede decir la marca del alfajor? ¿Se puede decir la marca? Es mi alfajor favorito Ah, y hablando de alfajores Decime que me comunico Con la marca Si le pedimos la publicidad Bauquita es la marca Lo voy a decir ¿Cuál es el problema? Bauquita alfajor blanco Alfajor con dulce de leche Claro, porque fui al kiosco Y había dos alfajores Había uno que era Ese que tiene tipo merengue Y le digo Dame el blanco Y me da el de merengue Y le digo No, no El blanco El blanco El blanco No es el de merengue Si no te digo merengue Es merengue O no Totalmente Pienso igual que usted Bauquita Lo recomiendo Para mí es el mejor Alfajor del universo Junto con el bagley El grandote me gusta a mí Triple Te quedaste en el tiempo El alfajor realmente Ya pasó de moda Hay alfajores que pasan de moda Y alfajores que son moda Toda la vida Esto es una moda toda la vida Lo que tengo aquí En mi mano Alfajor Bauquita Hablando de alfajores Me gustaría Gracias a la policía Me gustaría Sí, vamos a pedir la boquita Hablando de Bauquita De alfajores Me gustaría A partir de la semana que viene Si podemos Charlar con el cat Porque estuve mirando En las redes sociales Y hay alguien que es catador De alfajores Hay una persona en Argentina Que es catador de alfajores Y la biografía del Twitter dice Soy la persona que más sabe alfajores No sé si es Argentina o en el mundo Pero La gente le va tirando mensajes Y... ¿Qué opinás de este alfajor? Por ejemplo La gente Me río porque me acaba de llevar un mensaje La gente Damián Ávila Damián Ávila No sale al vivo ¿Qué dice? Damián Ávila No, no puedo decir lo que dijo ¿Irreproducible? Sí, no puedo decirlo Bueno, mientras no puede decir eso Voy mandando saludos ¿Le parece? Dale, dale, dale Primero a Gabriela Cabrera Y Omar Picio Que nos escuchan Desde acá de Viedma Los hermanos Estrabú Que hoy dijeron No escucho todos los programas Pero nunca escribo Quiero que cuente Lo que pasó con los Estrabú hoy Por favor No, no puedo contar No puedo contar No puedo contar Pero le mandamos un... ¿Lo puedo contar yo? ¿Cambiando algo de la historia? ¿Cambiando cosas? Para mí es polémico Para que no parezca Para que no parezca un hurto Lo... Por eso digo Para mí es polémico Esto es así Vamos a poner en contexto primero Les voy a contar que Pedro Estrabú Es un gran amigo nuestro O sea, Martín también Pero quiero primero ir por parte Pedro fue al colegio con nosotros No, en realidad conmigo no Fue conmigo y con vos Y Martín es su hermano Es más grande Y nosotros Lo miro a Matías Para que Matías se entere también de esto La cara de Matías Anonadado No tiene presión Y nosotros Estábamos hoy preparando el programa Y me escribe Martín ¿Qué haces amigo? ¿Qué se yo? ¿Pas a la radio? ¿A qué hora vas? ¿Y ocho? Bueno ¿Estás en lo del Tano? Sí, estoy en lo del Tano Todos los días Te veo más a vos Que a toda mi familia Claro Y mirá Mirá Ya me llegó un mensaje De Pedro Riéndose No cuentes Dice Y que H de No sé qué H de P H de P Y Estábamos Y viene con un perrito Blanco y negro Hermoso el perrito Pero hermoso Hermoso en serio Me da ganas de llamarlo a mi casa Yo no puedo Porque ya tengo tres Y dos gatas No puedo No se adapta Fuera de joda No se adapta Y si fuera por mí Tendría mil millones de perros Lo hablamos el otro día con Paola Pero para Si ellos no tienen perro ¿Por qué aparecieron con un perro? No sé qué pasó No sé qué pasó Que abrieron la puerta de su casa Y se encontraron con un perrito Que se mandó a la casa de ellos Estoy tratando de contar la historia Para que no parezca No, igual para Quiero decir algo Pedro ama a los perros Sí, sí No conozco a nadie en el mundo Que ame más A los animales A los animales Que ame tanto a los perros Que ame tanto a los animales Le falta ser vegano Y Y bueno Fue a la casa con el perro Y nos quería encajar al perro nosotros Todo bien igual Yo Con gusto Si tuviera lugar Claro Y dinero sobre todo Y dinero sobre todo No, pero vos tenés dinero No, no tengo tanto ¿No? No tengo tanto La Ferrari a veces no la puedo sacar Hoy vinimos en el Audi Por eso no No vinimos en la Ferrari Y pasa que lo tengo a gas Consume menos Bueno Entonces Vino con el perro Cayó con el perro Él, Martín y el perro Las tres Mirá, siguen llegando Mirá, mirá, mirá Siguen llegando mensajes Saludos para Agustín Castro Que nos está escuchando Está dando vueltas por la costanera Y está escuchando la radio Sí Estoy leyendo los saludos Porque Bueno, acá me dicen un saludo Para Samantha Un saludo para allí También Le mandamos Para allí Córdoba Que nos está escuchando Seguramente allá Desde Buenos Aires Me llegan esos saludos Me dicen Desde un lado me dicen Pedí Uno me dice Mandá saludo para allí Córdoba Y el otro me dice Mandá saludo para Samantha Un saludo para ellos también Para Fer Para Dami Para la banda del Cod Que ahí nos están escuchando Firmes Del Cod Explique qué es del Cod Carlos Dutti Carlos Dutti Warzone Es un juego Yo no lo juego igual Yo no lo juego Ellos lo juegan Y yo miro como juegan Porque yo la verdad Que entre tanto trabajo No tengo ni tiempo Para Me imagino Usted se acuesta temprano A la noche, ¿no? Sí Acá me preguntan Me preguntan Me pregunta Agustín Castro El perro ya volvió Con su familia Por suerte todo bien Dice Pedro Vamos Yo estaba asustado un poquito A mí me molestaba un poco La situación Pero no me molestaba Por lo que hizo él Si no me molestaba Me inquietaba saber Qué pasa con el perrito Él lo hizo de buena persona Porque se preocupó por el perro Me inquietaba saber Qué iba a pasar con el perrito Así que el perro Yo le dije Yo le dije Pedro Yo te dije Pedro Que seguramente Se había escapado De una casita Sí A ver si me mandas Un saludo Que mero Me dice el amigo Julián De a tu gusto Julián querido Mandáselo vos Mandáselo No sé si la gente De San Lorenzo Se le puede mandar saludo Pero viste Le vamos a mandar Solamente Por la calidad De la comida El otro día Hicimos un sorteo Y yo le pregunté A usted Le preguntó Y hoy hace locro Así que si necesitan Un locro Ya saben A tu gusto Alem 364 El Vied Alem 364 Entre Sánchez Y Alberti Ahí van Piden su porción de locro Miren que todo lo que hace Esta roticia es excelente El otro día El que ganó el sorteo Usted le preguntó Cómo estuvo la pizza Sí El Manuel Manuel El Galle El Galle Fabregue No excelente Me dijo que estaba buenísimo Y nunca la había probado Nunca la había probado Y me dijo que es la mejor pizza De la comarca Probándolo una sola vez Y que es lo que decimos nosotros Todos los programas Vayan a tu gusto Llamen al 485739 Mánden un mensajito Y díganle Julián quiero probar esas pizzas Que dicen que son las mejores De la Patagonia ¿Quién cumple años hoy? Hoy tenemos Imagino que un millón de personas Cumplirán años Pero en mi vida Dos personas muy importantes Una de ellas se llama Ricardo Moyo Crack Crack Quizá lo conocen Toca un poquito la guitarra Lo conoce Matías A Ricardo Moyo Sí Canta algo Está con cara de preocupado Matías Me veo preocupado Está con cara de preocupado Está pasando algo Esto le preocupa Tiene sueño ¿Te preocupa esto? A mí también me preocupa Pero como yo No digamos al aire que es Pero como yo no entiendo Mucho de esto Que explotó la cocina No pero a veces me pasa a mí Que me indigno conmigo mismo Porque me da bronca No poder ayudarte Me da bronca No poder colaborar en cosas Que sé que Que sé que si lo arreglamos Es beneficio para mí Sí Y que la otra persona Está tan predispuesta A arreglarlo Y yo no entiendo Es como cuando Cuando tu viejo Está arreglando el auto Alumbrá acá nene Y te dice alumbrá acá Y vos Vos te sentís mal un poco Porque no estás colaborando En nada Aparte vos Estás alumbrando Pero estás mirando Lo que hace Y por ahí se te corre La linterna Y te dice Te estoy diciendo que alumbre Y se enoja más Y vos decís Perdón pa Es un quilombo Bueno Ricardo Amoyo ¿Quién más? Ricardo Amoyo Que quizás lo conocen Es el cantante Y guitarrista de Divididos También fue guitarrista de Sumo Para mí Divididos Una de las bandas Más grandes de Argentina Y tenemos el cumpleaños También hoy De Robert De Niro Para mí El mejor actor De toda la historia ¿Qué? Tienen ¿Qué? Lo vican Robert De Niro Taxi Driver Goodfellas Casino Ruso Padrino 2 Hizo un millón de películas No entendí ¿Por qué dijo eso Facundo? Explíqueme Facundo Moldes ¿Por qué dijo eso? No voy a decir al aire No lo voy a decir al aire No puedo No puedo Pero no lo entiendo No entiendo Ya me haces enojar Facundo Me haces enojar Un saludo para Facu Moldes Allí en Buenos Aires Que nos está escuchando Encerrado está Encerrado El otro día hablaba con él Le digo En algún momento Entró alguien Que no seas vos a tu casa En algún momento ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste durante la 40? Y me dijo No voy al coto Voy acá Voy a la vuelta Voy al kiosco Me compro un alfajor Voy acá Me compro un sándwich de milanés No sale La gente que está Nosotros Esto lo quiero decir en serio Nosotros tenemos que Los que nos están escuchando desde Viedma Tenemos que dar las gracias Y sentirnos privilegiados Por la manera en la que estamos viviendo la cuarentena Porque la gente que está en Buenos Aires Y que está en pleno centro No puede salir de ningún lado No puede salir de ningún lado Complicado No lo dejan salir de la zona Así que La verdad que Les mandamos un abrazo muy grande Y esperemos que todo esto se normalice pronto También tengo un saludo acá para Gregorio Dobre Que nos está escuchando Y dice Hoy es el cumpleaños de mi sobrina Cumple 16 Y el padre de mi nueva chinguita Imagino El padre de mi nueva chinguita O sea, para mí quiso decir chonguita Y me parece que no tenía que leer Porque la O está al lado de la ley en el teclado La O está al lado de la ley en el teclado Usted no analiza esas cosas Sí, sí, lo analicé Pero bueno Para entonces Capaz que es medio mexicano Vamos a ir haciendo A huevo Que te diga el nombre Que te diga el nombre Del padre de la chinguita No, no podemos Quizás era un mensaje que no era para leer Y yo lo leo Porque bueno Bueno, entonces para entonces Cumpleaños Su sobrina de 16 Y el padre de su nueva chinguita Que sería una chonguita Una chonguita Supongo que sí Bueno, perfecto Le mandamos un saludo para ambos El saludo para él El saludo para Gregorio Y el saludo entonces para también La sobrina Dice que no sabe el nombre De la... No sé si de la chonguita O del suegro Pero... Oh, suegro No creo que el nombre de la sobrina Capaz que no se acuerda Sí, puede ser también Puede ser Lo dejaba regalpará Hoy vamos a tener Vamos a tener a alguien También relacionado al fútbol Pero el fútbol enfocado De otro sector Desde otra parte Hoy me dijeron que éramos Un programa deportivo Yo le dije Pero no somos un programa deportivo ¿Quién te dijo eso? Giselle Flores Me dijo Usted que tiene un programa deportivo Ah, escuche el audio Pero no somos deportivos Se nos va sin querer Quizás porque nos gusta mucho el deporte Usted está estudiando Tecnicatura en deporte No, pero... Su trabajo en un lugar de deporte Pero más allá de que nos guste tanto el deporte Lo que hay que tener en cuenta también Es el contenido deportivo Porque no es que solamente venimos Y hablamos de fútbol Y que nos gusta Boca River Estudiante Y cómo salió River Y cómo salió el Barça Y Messi No Analizamos Por ejemplo El otro día Un hecho histórico Que fue lo de River Que se cumplió en 45 años En el campeonato del 75 Charlamos con Luis Abramovich Fue una charla Más que enriquecedora Y mañana vamos a estar charlando con alguien También ¿Lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Dijo Mirta O Walter Nelson O Walter Nelson también Bueno, sí Vamos a decir Dónde jugó Nada más ¿Dónde jugó? Jugó en Boca Apá Hubo más de 200 partidos ¿En Boca? En Boca Hizo como 80 goles en Boca Tengo entendido que hizo un gol muy importante Un gol muy importante Que se cumplió en hace poquito Un aniversario No diga nada Ok No digo nada Y Giselle Para vos Que nos decís que el programa es deportivo Que allí la quiero mucho Un beso muy grande para ella Pero Si piensan que el programa es deportivo Atentos A lo que va a pasar aquí el día viernes Pero usted quiere anticipar todo Si después lo llama el viernes Le dice No, no puedo El pibe Lo que va a pasar aquí el día viernes No, mirá si el viernes nos llama Donald Trump Y nos dice No, no puedo salir con ustedes ¿Qué hacemos? No Lo que va a pasar aquí el día viernes Yo Usted está muy emocionado Yo estoy emocionado Yo estoy emocionado Porque uno tiene sueños siempre Uno tiene objetivos Periodísticos Y debe pasar en todas las profesiones No sé A mí, por ejemplo Uno de mis objetivos Relacionado a lo que es las entrevistas Es que se yo Hacen una nota a Messi Por ejemplo ¿En serio? Por ejemplo Hacen una nota a ¿Qué sé yo? Tal Aménotis Músico Aménotis por ejemplo Y ahora el viernes Vamos a poder estar charlando Porque no va a ser una entrevista No va a ser una nota Va a ser una charla Una charla Una charla de la vida De su vida profesional Y de algo De algo Que marcó La historia argentina En determinada En determinado ¿Cómo se diría? Ámbito En determinado ámbito Así que por favor El programa del viernes No se lo pierda Pero bueno Como les decía Hoy vamos a estar Charlando Con el presidente De la cámara De intermediarios Y agentes De futbolistas Argentinos Algo que se llama Siafa Mientras acá El operador Está lo nuestro Solucionando Los problemas Un crack Un genio de la vida Retomando lo que decías De la historia argentina Recordemos que hoy Se cumple Es fecha De San Martín 17 de agosto La fecha En que falleció Así que por eso Hoy es feriado Quizá para el que está En su casa Jugando a los jueguitos Y no sabe Por qué hoy es feriado Hoy conmemoramos Al general Don José de San Martín El libertador De la patria Nos olvidamos De poner la mancha De San Lorenzo Nos olvidamos De poner la mancha Pero También volviendo A lo que decíamos antes Como hoy es el cumpleaños De Ricardo Moyo Y es un músico Que nos gusta mucho Hemos traído Como una selección musical Muy referida A su trayectoria Hemos traído Un poco de sumo Un poco de divididos ¿Qué le parece Si vamos y escuchamos Un temita Creo que el separador Serán unos divididos Pero vamos con ese ¿Le parece operador? Vamos, 0-1 Dale ¡Gracias! 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 Los agentes en Argentina Agentes intermediarios Hoy la figura que emana la FIFA Bajo su normativa A partir de 2015 Es la figura intermediario Próximamente se está trabajando Para que vuelva la figura De la gente FIFA A partir de 2021 Y lo que hicimos Fue como te dije Unirnos todos los agentes Atrás de un mismo objetivo El representante hoy en día De futbolistas está mal visto Es una palabra que Vos decís Representación de futbolistas Si parece Suena chanta Por decirlo así Y la realidad es que Justamente para tener licencia Y poder ser agente Tenés que tener todo Todo legalmente constituido Por así decirlo Tenés que tener Hay un registro Que emana la AFA A través de FIFA Y ahí en Argentina Hay 160 agentes Hoy en día Que tienen licencia Esos 160 agentes José Luis Representan a CIAFA O sea Integran CIAFA No CIAFA Hoy por hoy Tenemos más de 100 Miembros Que son parte Tenemos una comisión directiva De 13 miembros Y después tenemos Más de Más de 100 Adherentes Miembros adherentes Todavía no se han sumado Todos Pero entendemos que Con el correr del tiempo Todos lo van a terminar Haciendo Porque esto es Justamente Por el bien Por el bien Del fútbol De la industria Por así decirlo El fútbol es una industria Y la idea Que acá trabajemos todos En ese paño Con las reglas claras Respetando la normativa Y los códigos de ética Que van a la FIFA ¿Por qué está tan mal visto? O sea ¿Qué es lo que Terminó haciendo Que esta profesión La del representante Agente Intermediario Esté tan mal vista? ¿Por qué? Justamente Un poco Por lo que nace Esta asociación ¿No es cierto? Acá en esto Mucha gente Se acercaba A los futbolistas Por tener un contacto Un teléfono Presiono Que la representación Es una cosa simple Y es algo muy profundo Representar Asesorar A un futbolista Un futbolista En etapa formativa Encontrás Un chico Una persona Que tiene muchos sueños Que debe acompañar El estudio Y la formación No solo como futbolista Sino como persona Y un futbolista profesional Se convierte en una empresa ¿No es cierto? Y es Donde ahí tenés que trabajar Una empresa Justamente Entonces Es una persona preparada Totalmente Por eso Se rinden dos exámenes Son dos entrevistas Y varios requisitos más Para tener la licencia Y hay tan pocos agentes En Argentina Con licencia Justamente Porque Conlleva mucha preparación ¿No es cierto? ¿Cómo te va? José Federico te habla Acá Se viene la noche Mi pregunta Venía por el lado De cómo te metiste vos En este rubro Y hace cuánto tiempo Que sos agente Tengo entendido Que sos agente ¿Verdad? Sí Mirá Yo hace mucho Que estoy trabajando De esto Y para mí Fue una manera De seguir ligado Al fútbol Por así decirlo Muchos amigos Empecé a trabajar En la gimnasia de salta Cuando el gimnasia de salta Estaba gimnasia y tiro Estaba en el nacional B Después tuve un paso en Chile En Huesipato Me fui a Italia dos años Después tuve dos años En Estados Unidos Jugando la edición Que ahora es la USL La segunda edición De Estados Unidos Y después volví Nuevamente a Villa San Carlos Donde me retiré jugando En Villa San Carlos Vos sabés que Hace poquito Charlaba con Ayer en realidad Cuando le contaba A un amigo Que hoy iba a estar Charlando con vos Que es hombre del ascenso Me dijo Nos vacunaba siempre Cuando venía a jugar A la cancha de excursionistas ¿Es así? Y excursion Dice Mario Boni Con la comiseta De Villa San Carlos Dice Mario Boni Vos eras nueve Nueve de área Goleador Nueve tipo Palermo O nueve tipo Escoco Que sale y juega Un poquito también Afuera del área No Una mezcla Escoco Un crack No Bueno Me refiero al tipo De jugador Al estilo de jugador A la posición Que ocupa Dentro del canto Más un estilo Crespo Era Claro Influye El haber sido Futbolista El haber vivido El ámbito del fútbol A la hora de representar A otro futbolista Te ven con otros ojos Que quizás Siempre se critica Esta persona Nunca tocó una pelota Y viene a hablar Es cierto lo que vos decís Yo soy muy respetuoso Porque realmente En la profesión Hay muchos colegas Que realmente no han jugado Al fútbol Y que realmente Trabajan muy bien Obvio Agentes ¿No es cierto? Trabajan realmente Muy bien Porque tienen Ese afán Digamos Empresarial Y ese concepto Del fútbol Con una mirada Muy Muy criteriosa Por eso Por eso lo hacen De manera muy Muy correcta Yo trato de aportarlo Claramente ¿No es cierto? Entiendo que Uno sabe lo que es El vestuario Cómo piensa el futbolista Las necesidades Y trato de Apoyarme mucho En eso ¿No? En esas experiencias Que uno ha tenido A mí como te decía Me tocó estar mucho tiempo En el exterior Como que el fútbol Para mí fue una Una experiencia de vida Por así decirlo Y trato siempre De voltarlo A la hora De hacer ser un futbolista José Luis ¿Cómo se hace? No sé si la pregunta Por ahí es Que se puede contar Pero digo ¿Cómo se hace para? Retomo lo que decías Al principio De que Cualquier persona Por ahí Que le gusta el fútbol O que tiene un contacto Puede representar A chicos juveniles Y que el futbolista Termina siendo una empresa En el caso de la gente Que Claro Exactamente Justamente Ahí se iba a apuntar ¿Cómo se hace para? No La palabra no es convencerlo Pero para poder entender Y ponerse de acuerdo Con el padre Del chico De que el representante Justamente Y uso la palabra Que usaste vos recién No es un chanta Sino que Viene para ayudar A la carrera del chico ¿Cómo se hace para Para entrar O para ponerse de acuerdo Con el padre O con el tutor O con la persona a cargo Del chico? No solo con el padre Sino también Por ahí con un futbolista Profesional Que ya Decide por sí solo Y firma un contrato Por su propia decisión ¿No es cierto? La realidad es que La representación Es la persona Que vos elegís Para que te acompañe Para que te asesore Para que te cuide En todo aspecto ¿No es cierto? Vas a ser una especie De tu mejor amigo El representante El representante Está a las 24 horas Atento a detalles Sobre tu día a día Por así decirlo Y es la persona También que te cintra Un montón de cuestiones ¿No es cierto? Tiene que ser Por eso Siempre decimos Tiene que ser una persona Preparada Una persona que esté En el paño En el fútbol Hay muchos aventureros En esto de la representación Que trabajan Sin licencia Y realmente Hay un paño ¿No es cierto? Es ese paño Vos también A la hora de elegir Un representante Elegís un representante Que tenga licencia Y que sabés Que se codea Con otros agentes Que también tienen licencia Lo cual Puede abrirte Otros caminos A través de sus colegas ¿No es cierto? Sí, sí, sí Obviamente Que el camino No termine solamente ahí José Luis ¿Tienen Alguna No sé cómo lo llaman En el mundo De los intermediarios Pero digo Algún convenio Alguna asociación Con otra Cámara De otro país Quizás de Sudamérica Sí Nosotros tenemos Un convenio Celebramos un convenio Con la Asociación De Agentes de España Y la Asociación De Agentes de Europa Y actualmente En lo que es América Estamos Trabajando En la misma Que tuvimos muchas charlas En todo este tiempo Con Con el Ejecutivo Legal De la FIFA Donde participamos En más de Seis Reuniones Por la modalidad virtual De Prensa En estos tiempos De pandemia Me refiero Y Está la Asociación De Agentes de Brasil Y la Asociación De Agentes de Colombia Igual Ya está En la Asociación De Agentes de Chile De México Con toda la zona Uncaf Y de Uruguay ¿Afectó en algo La pandemia A ustedes O la manera virtual O la manera quizás Que tienen de trabajar Se puede hacer Fácilmente De manera virtual ¿Cuánto los afectó La pandemia? La pandemia Yo creo Que afectó A todos No hay duda Alguna Obviamente Uno trata De reinventarse Y tratar De ver De qué manera Tratar De darle dinámica ¿No es cierto? Y nosotros Bueno Con esto que te contaba La modalidad Esta de Video llamada Mantuvimos Muchas reuniones Con el Ejecutivo De FIFA Con Bueno Con el mismo AFA Hemos tenido Y bueno Con todas estas Asociaciones Miembros de agentes Con las que también Participamos Semanalmente En varias reuniones Y tratando un poco La problemática Que hay En cuanto a la gente En el fútbol A nivel mundial ¿No es cierto? No solo en Argentina José Luis Te agradecemos un montón Teníamos muchas ganas De tocar Este tema Porque También Hemos prometido Al principio del programa Que no era netamente Justamente lo que yo decía Recién en la presentación Antes de charlar con vos Que no era solamente Lo que pasa dentro de la cancha El fútbol es mucho más que eso Así que Te agradecemos muchísimo La comunicación Y bueno Estaremos en contacto Muchas gracias a ustedes Por el contacto Y a disposición de ustedes Un abrazo Gracias a ustedes Hasta luego Igualmente Que haces No me digas Que todavía No probaste Las mejores pizzas De la comarca Llama o escribinos Ahora al 2920 48 57 39 Y pedilas A tu gusto ¿Dónde? En roticería A tu gusto Todo en minutos Empanadas Parrilladas Las mejores pastas Las más sabrosas tartas Y los mejores Sandwiches de milanesa Roticería A tu gusto Alem 364 Entre Sánchez y Alberti Whatsapp 2920 485739 Viedma Pistones de un curioso motor Sin paz Sin paz Narices frías De una noche Atrás Besos por celular Las momia Las momias de este amor Piden el actor De lo que fui Pantalla de la muerte Pantalla de la muerte Y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal Cíclope de cristal De buena ambición Vomita modelos de ficción Remontar 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 El barril de temesta Tempestad Si uno habrá Entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que no soy actor De lo que fui Dejalo que termine Dejalo que termine Oh no lo dejes Déjelo Yo lo quería escuchar No porque recién Recién Un amigo me escribe Me dice ¿Se escuchó el Que hacemos ahora? No pero no es que se escuchó O sea lo dijimos en serio Sí, sí Nosotros Él me lo preguntó Al aire Y me dijo ¿Qué hacemos ahora? Vamos a unatar No sé qué Y bueno Fue una falta de comunicación Entre las tres personas Que estamos aquí presentes Yo terminó eso Salí Y nos agarramos Trompada con el operador Pero bueno Me ganó él Así que Es grandote Pero usted no lo puede matar Ni un amigo Ah sí No Quiero decir Ya vas a ver a la salida Quiero decir Sin ánimos Sin ánimos De cómo puedo encararlo A ver Sin ánimos Porque la vida sigue La vida sigue Pase lo que pase La vida sigue Y Una de las Cuando yo me fui a estudiar En Buenos Aires Empecé en un programa Que se llama El Más Grande Que actualmente Está hace 27 años Al aire Es el segundo programa Más antiguo Que cubre River Allí en Radio Güemes AM1050 Que he dicho sea de paso De lunes a jueves El programa sale De 00 a 01 horas Y la primera persona Que me abrió Las puertas En esa radio O una de las primeras Fue El gran Carlitos Goza Que Digo fue porque Bueno Fue el gran Carlitos Goza Y Era de esa persona Que es Viste Viste que todos Tenemos un padre En todo Sí, sí Todos tenemos un padre En las profesiones Todos tenemos un padre En la vida O un segundo padre O lo que sea Bueno Él fue uno de mis padres En En el periodismo Y Me llevaba a la cancha Con el auto Más de una vez Me ha llevado De la cancha A mi casa O me ha acercado Para que yo Vaya a tomar el colectivo Era de noche Por ahí Yo no conocía tanto Recién llegaba Estaba medio verde Y él me ayudó A hacer más pillo Me 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 hizo conocer Los rincones Del Estadio Monumental Me Me hizo recorrer La cancha de River De punta a punta En los entrenamientos En los partidos Antes del partido Post partido Y ayer Me mandó un mensaje De un amigo Diciéndome Que nos dejó Y La verdad que no lo podía creer No lo podía creer Me chocó muchísimo Y No 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 necesariamente Uno tiene que hablar Día a día Con la persona Para No, por supuesto que no Para extrañarlo Ni quererlo Ni nada por el estilo Pero la verdad que me chocó Me chocó la noticia Fue una noticia muy fea Estamos todos muy Conmovidos Dentro de lo que es El mundo de la radio Por lo menos Güemes Y al mundo también Del periodismo Porque Si bien él no era Un periodista De elite Y de elite Me refiero a Los más populares A los más populares De los medios nacionales De los medios Dominantes Él dentro del mundo Del periodismo Y dentro del fútbol También Porque el padre fue Masajista De arriba Durante 30 años Más o menos Y estuvo con El bambino Veira Estuvo con La Bruna Con Pasarela Con Con Ramón Díaz Siempre estuvo Carlitos Goza Hijo Jugó en Huracán También jugó en la primera Visión de Huracán Allá por principios De los 80 Y ayer Sufrió Un paro cardíaco Y nos dejó De este mundo Tan No sé si hermoso O medio una cagada Pero bueno Nos dejó Así que el abrazo Grande para toda su familia Para la familia Para la familia Güemes también Que me dijeron Que iban a estar escuchando Y que de 21 a 22 Estaremos también Haciendo un homenaje Al aire Para él Así que bueno No sé Que Dios lo tenga En la gloria Y el abrazo grande Para este programa Se lo dedico a él Este programa Va a dedicarlo A Carlitos Goza Que Nos estará acompañando Desde el día de ayer Desde el cielo Mati no llores Mati ¿Qué le parece Si para Pasar este momento Vamos Un pequeño temita Un pequeño tema Y volvemos Dale ¿Qué le parece Yo quiero mi bandera Yo quiero mi bandera Yo quiero a mi bandera Yo quiero la mamandera Yo quiero la mamandera Yo necesito la mamandera Calientita, calientita, calientita Calientita, calientita, calientita Calientita, calientita, calientita Calientita, calientita, calientita Yo quiero cruzar con la barrera, 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 que me pisen, que me pisen, que me pisen! Pisen! ¡Gracias! 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 El sábado me dice Nos vemos hoy Y le digo La verdad que no tengo ganas de verte hoy Quiero un día sin vos Y al final domingo nos vimos encima Así que Ayer Jugando un juego de mesa excelente Que siempre gano encima Bueno Déjenme pasar al tema de las recomendaciones Primero Las líneas de comunicación 2920-66-2087 1131-19-01-29 Dejan su audio Su mensaje Pueden decir Manden un saludo para tal Se lo mandamos al aire Recordemos que hoy Es el cumpleaños de Robert De Niro Para mí el mejor actor De toda la historia Para mí es Leonardo DiCaprio Para ustedes es Leonardo DiCaprio Mire, es un gran actor No tengo argumentos Pero es Leonardo DiCaprio Tiene una película junto Que me parece que se llama The Boy Que no la vi Pero tengo entendido Que es excelente Y que De Niro Con un DiCaprio Muy jovencito Niño Lo recomendó Como diciendo Este pide va a ser grosso Mis tres películas favoritas Actúa DiCaprio ¿Qué películas son? Díganla, díganla El Lobo de Wall Street Peliculón Para mí De la mejor de la historia Martin Scorsese Igual es Atrápame si Puedes Muy buena Con Tom Hanks Con Tom Hanks Y El Origen Y El Origen Que en inglés es Inception Que la dirige Christopher Nolan También es un peliculón No sé si puedo decir Pero de la puta madre Déjame decirlo Es muy difícil entenderla Si la agarras empezada La tenés que ver Del principio a fin Sin perderte nada La Isla Siniestra También es muy buena La Isla Siniestra Es muy buena Esa es de Scorsese Si no me equivoco Bueno Pero déjame dejar La recomendación El día de hoy De Niro tiene una amplia Y excelente filmografía Taxi Driver Cabo de Miedo El otro día volví a ver Cabo de Miedo Que si alguien No lo vi No lo vi Si alguien no la vio La recomiendo Ahí De Niro hace de malo Hace de un tipo Que sale de la cárcel Después de 15 años 77 años Cumple Robert De Niro 77 años Y va a la casa O sea Va a la ciudad Donde vive el abogado Que lo representó Él Que por decirlo de alguna manera Medio que lo cagó Entonces él va Y le hace la vida imposible A este abogado Y bueno Ahí transcurre la película Pero yo les quiero recomendar Quizás porque Acá me recomienda Es una película Pasante de modas Pasante de modas Está en Netflix ¿Me la recomienda? Mira quien me la recomienda Ese tipo sabe Matías Inalef Inalef Lo tiene mal agendado Lo tiene mal agendado Decía Inalef Estuvo a punto de decir Inalef Pasante de moda Está muy buena Porque De Niro Ahora ya siendo más viejo Se corrió un poco Del lado de ser El hacer del mal O hacer del mafioso Salvo por el irlandés Que salió hace poco ¿Qué peliculó? Hace películas más de comedia Y Pasante de moda Es una película muy tierna Muy dulce Si alguno la vio La recomiendo Pero la que voy a dejar yo Es de un De Niro En el año 1994 Si no me equivoco 95 La película es Casino Año al que naciste vos El año al que nací yo Casino es la película La dirige Martin Scorsese Actúa junto a Joe Pesci Que quizás lo recuerden Por mi pobre angelito Mi pobre angelito Tiene dos villanos El peticito y el alto El peticito es Joe Pesci Que en esa película Sorprendió Porque es una persona Que hace generalmente Papeles muy serios Y se prestó El mismo año que se filmaba Esa película Dice que día se estrenó Se estrenó El 3 de abril De 1995 En Nueva York O sea Mientras la película Se estrenaba Mayo, junio, julio Agosto, septiembre Octubre Usted estaba hace 3 meses En la panza de su mamá Si estaba Increíble Me estaba formando 25 años después Casi 25 años después Recomendando la película Que se estaba grabando Cuando vos estabas en la panza Es increíble Es increíble Que análisis Que se pudo hacer Bueno la película Está en Netflix La recomiendo Porque es de las pocas Que hay de De Niro En Netflix Y para mi En la filmografía De Robert De Niro Tiene que estar Segunda o tercera Porque está Buenos Muchachos También Que la dirige Martin Scorsese Buenos Muchachos Sale en 1990 Casino sale 5 años después Y se toma Como decir Una secuela Pero no es una secuela Pero es como Que son los mismos actores Está muy buena Dura 3 horas Yo cuando me senté A verla Dije 3 horas Me voy a fumar De esta película Pero le juro Por Dios Que no se quieren despegar Un segundo A la pantalla Y quieren que dure más Inclusive Es una historia Basada en una historia Real De Niro Hace de Sam Ace Rothstein Que está basado En Frank Rosenthal Que es una persona Que dirigió Los casinos De Las Vegas En los comienzos De Las Vegas Cuando recién Empezaba a ver casinos Acá en la película Muestran más o menos Como fue el tema De que empezaron La mafia Se metió en el tema De los casinos Y empezaron A robar guita Y a lavar guita Y la verdad Que está muy buena Si no la vieron Véanla Para hoy a la noche Para mañana La pueden ver en partes Viste Que con el irlandés Pasó eso Que duraba 3 horas Yo la vi en 4 partes Yo la vi en 2 partes Porque miré hasta la mitad Me quedé dormido Puse pausa Esa Mati Es la que yo estaba pensando Y no me acordaba Y la seguí mirando ¿Qué película le recomendó a nuestro Mi abuelo es un peligro? La que está con Cuidado con el abuelo Me dijo la misma Zac Efron La que está con Zac Efron Cuidado con el abuelo Es la misma Si? Si Esa Se va a Zac Efron Con Robert De Niro En un viaje No me acuerdo A donde van Analizame Analizame si puedes Esa es de mafia Es una mafia comedia Igual Por eso digo Robert De Niro Tiene una vasta Y hermosísima trayectoria Fuego contra fuego Si alguien no la vio Actúa con Al Pacino También Es un peliculón Pasa que estas peliculas No están en el ¿Cómo? Hora de acción Te gusta el cine Veo Mati Veo que a Mati Le gusta el cine Showtime Es la traducción Esa también es una comedia Que es cuando ya De Niro Entra en esa etapa Me tiro para el lado De la comedia Soy como un viejito gracioso Pero en el irlandés Demostró que sigue siendo Puede ser un personaje serio Sin ningún problema Cime Cime desde Strudel Me dice Recomendá la isla siniestra Simena Sotelo La acabo La acabo de Nombrar La isla siniestra No está atenta al programa Le mandamos un saludo A Simena Sotelo Que tengo entendido Que es una oyente fija Oyente fija Oyente fija del programa Desde el primer día Hasta hoy Pero me dijo Que recomiende la isla siniestra Y hace dos minutos La nombré Pero que usted habla con ella Tiene contacto Cada tanto hablamos Cada tanto hablamos Está bien ¿Cuál? ¿Cómo me dice? El Renacido Esas con DiCaprio Con DiCaprio Muy buena película Que fue la película Que le dio el Oscar Pero también Es una película Que tenés que sentarte Tenés que tener tiempo Para sentarte Para mí Si nos vamos a poner A hablar de DiCaprio Ya que se metió En el tema con De Niro El logo de Wall Street Tiene que estar Y había una vez En Hollywood One's Upon a Time In Hollywood Que está con Brad Pitt Es un peliculón Pero bueno Hoy es el cumpleaños De De Niro No nos desvidemos Del centro de atención No, bueno La película que les dejo Es Casino Está en Netflix Búsquenla Porque Netflix Tiene eso De que saca las películas O sea Están un tiempo Otro tiempo no están Y te las perdés El otro día fue a buscar No me acuerdo Que película era Y dije Me voy a sentar a verla Y no estaba Y digo Netflix Y la re que te parió Pero bueno Hay que aprovechar Hay que aprovechar De esas cosas Y si no tienen Netflix Y miran películas En internet ¿Cómo es el tema De Amazon? ¿A eso ibas a decir? No, no iba a decir eso Porque yo escucho Que mucho me dicen Amazon Yo tengo Amazon Yo no sé nada De tecnología Estoy fuera del mundo Amazon Lo tengo en la compu Sale 250 pesos Por mes ¿Y cuántas personas Lo pueden ver? No sé O sea ¿Pueden verlo 5 personas Al mismo tiempo Por ejemplo? Yo lo tengo compartido Y no hay problema Pero 250 pesos Es un regalo No compras nada Con 250 pesos Y tiene un montón Un montón Un catálogo Que si es Qué pedazo de catálogo Que no es lo mismo Que está en Netflix Porque uno dice Ya tengo Netflix Para que voy a poner Amazon ¿Se repiten igual algunas? Se repiten ¿No? Casi no se repiten ¿No se repiten ninguna? Muy poca Una que otra película Quizás muy taquillera Pero por ejemplo Acá mirá Me aparece Seguir viendo tus series Y películas Once Upon a Time In America Que es con Robert De Niro Esa dura 4 horas Se ve que a Robert Le gusta hacer películas Largas Y bueno Antes de que nos vayamos También tengo una recomendación De series 7 minutos faltan todavía Falta todavía Pero tengo que explayarme En lo que voy a contar Muchachos Estoy pensando en venir a comer hoy Tengo un lugar Para que vas a comer Ahora te digo Hay mucha gente Que es fanática de Friends Yo la verdad que No entiendo por qué Porque para mí No es una serie O sea Está bien Hay que reconocer Es una gran sitcom Todo lo que quieras Pero hay gente Que es fanática Enloquecida de Friends Y te dice Friends es la mejor serie De la historia No, no, no El que dice que es Friends Es la mejor serie de la historia No sabe nada de series Nada Nada No vio Breaking Bad No vio Breaking Bad Pero bueno ¿Te gusta Friends? No le gusta Friends Nunca la miró Dijo ¿Breaking Bad? Tampoco la miró ¿Miraste alguna serie? ¿Alguna serie que te haya gustado? Betty la fea dice Betty la fea Y María la del barrio Hay una serie en Netflix Que subieron hace poco Que yo la miré Durante Cuando estábamos en plena cuarentena Que no se podía salir a ningún lado No se podía salir ni a la esquina La subieron a Netflix La serie es Community Es una serie muy parecida a Friends En el sentido que es comedia De un grupo de amigos Es una serie que se estrenó En el 2009 Y tiene actores Conocidos Como es Donald Glover Que es un negro muy famoso En Estados Unidos Tenés a Alison Brie Hay una persona que se llama Jillian Jacobs Que es una actriz muy buena Que está en otra serie Que se llama Loves Y que es muy parecida A una amiga nuestra Que usted quizá la conoce Se llama Valentina Ángel La conozco La conozco La conozco Canta muy bien Y tiene una muy buena voz Para radio Yo le dije el otro día En cualquier momento La incorporamos al programa Yo creo que ella Tiene que venir Que aprenda De radio Que aprenda algo Y capaz que deja Lo que está estudiando Y se inclina más Para el lado de la comunicación Kinesiología Kinesiología Deja la kinesiología O puede hacer las dos cosas Y empieza a estudiar O hace un programa de radio De kinesiología Es verdad que tiene muy buena voz Y le hemos dicho Si quiere venir al programa Pero me parece Que cotiza en euros Cobra en euros Pero bueno La serie que les dejo Entonces es Community Búsquenla en Netflix 22 capítulos La siguiente Tienen 13 ¿Qué pasa acá? A mitad de serie O sea A partir de la 4 Un par de personajes se van Los guionistas Un par se van Y la serie Decae mucho Pero de la 1 A la 3 Es algo Es una obra de arte Para el humor O sea Me estás recomendando Una serie Para ver 3 temporadas Son 6 temporadas Y me estás diciendo Mirá No El que quiera Mira toda Capaz te seguís riendo Pero se nota Que hay una decaída En el nivel Pero vos mirás La temporada 1 2 y 3 Y te voy a asegurar Que te reís Te cagás de risa Perfecto Literalmente te cagás de risa Perfecto Perfecto Así que lleva un pañal Ponete el pañal Cuando Quizás en algún momento Cuando haya una pandemia Y tenga tiempo libre De mi vida La voy a mirar ¿Usted qué hace a la noche Cuando salimos de este programa? ¿Se queda mirando películas? ¿Juega algún juego? ¿La verdad? Diga la verdad ¿Tengo que decir la verdad? Habla con alguien Hace videollamada No sé Llamada Me lleva mensajes Mientras me siguen Llegando saludos Agustín Castro Sigue prendido a la radio La verdad ¿Qué hace usted de su vida? ¿Qué hace usted de su vida? Era una incógnita Juego mucho No mucho Juego Juego Soy bueno jugando Al Call of Duty Al Warzone Juega online A ver Muchachos Messi toma mate Tineri juega el truco Con los amigos ¿Por qué yo no puedo jugar al Warzone? ¿O no? Está perfecto Está perfecto ¿Usted es lo que se llama Un 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 friki de los juegos? Sí De los juegos Del Call of Duty Y del truco Por ejemplo En el truco Yo no conozco a nadie Que sepa jugar mejor que yo A nadie Bueno Si alguien quiere retar a Ramiro Ariel Davies En el truco se comunica al 29-20-66-20-87 ¿Puede jugar? Y jugamos en vivo Y jugamos en vivo Hacemos una transmisión en vivo de truco Una transmisión en vivo de truco Pero de verdad Por plata Jugamos por el programa El espacio del programa Bueno Recordamos Bueno Voy a nombrar Primero Acá me piden Me dicen Porque decís que jugás a la Call of Duty Y no nombrás ¿Cuál es el equipo tuyo? Me piden acá Damián Ávila Fernando Bordón Y Emanuel Pascual Los tres Con los que formamos Generalmente un equipo Así que El saludo grande para ellos No sé qué cenar Hoy en la noche Cambiando de tema No sé qué cenar hoy en la noche Me preocupa mucho Cocinar ¿Sabés por qué Mati? Porque por ejemplo No sabe cocinar No, no Sé cocinar muy bien Pero por ejemplo Hay algo que me pasa Que me pasó Los cinco años que viví Que estaba solo en Buenos Aires Y me sigue pasando ahora Aquí en esta hermosa ciudad La comarca Ah, que ahora voy a decir algo Con respecto a la comarca Apuricé que nos quedan dos minutos Sí Por ejemplo Matías Inalef ¿Sabés calcular la cantidad de fideos? ¿En serio? ¿Vos sabés calcular la cantidad de fideos? Y si no sabés Eso me dio boludo Yo no sé calcular la cantidad de fideos Y el arroz Hago arroz para diez personas Y voy a comer yo solo ¿Sabés cómo calculo yo el arroz? Ponés la manito así En forma de tazoncito Y tirás dos puños y medio Y ahí tenés la cantidad justa de arroz ¿Qué arroz? El que empieza con G Eh... Y termina con O ¿Qué? Sí, ese Ese mismo Ese El paquete largo El paquete largo Con los dedos Lo separa a la mitad Le quedan dos tubitos de fideos Esa mitad la separa a la mitad Y ahí tiene un plato No... Es la mitad, es la mitad, es la mitad, es la mitad, es la mitad Me muero de nada Ya la mitad del paquete es un montón para ustedes Huele a ustedes de buen comer Así que quizás Quizás tenga que irse a Alem 364 de Bierman Dice Dami Ávila Está mal el Tano Es un puño por persona ¿Cómo un puño? Ah, no, el arroz, claro ¿Cómo va a poner un puño? No me alcanza para nada ¿Un puño? ¿Por persona? Un puño te vas a comer vos, Dami Dicen acá ¿De qué puño estamos hablando? Quizás mi viejo tiene una mano así como el basquetbolista Le pone un puño y es la mitad del paquete El otro día me escribe Terminó un programa La semana pasada yo dije Recordemos la comarca Pero fue algo que dije al pasar Dije La comarca desvía en mis patagones Al instante me escribe Nuestra gran, fiel oyente Abril Moine Y me dice Por fin explicaste lo que es la comarca Me dice Porque no sabía lo que era la comarca El señor de los anillos Frodo Bolsón y sus amigos Pero si nosotros siempre lo decimos No es que es la primera vez que lo decimos No, no Entonces ella no es fiel oyente Me mintió Parece que no Escuchó medio salteado Lamento decirle que son las 21 horas En todo el país Y nos vamos a tener que despedir Hasta mañana Sí, porque ya no sabemos qué decir, Mati Solamente les digo Antes de irnos Al M364 de Viedma A tu gusto Van ahí Hacen su pedido Si no llaman al 485739 Milanesa Sándwiches de milanesa Pizza Pasta Todo lo que quieran Parrillada Rápido Rápido Entonces No se pierdan esta semana Porque se viene una semana increíble Mañana un ex boca El miércoles Algo relacionado a los eventos O sí ¿Lo digo? Sí, sí Algo relacionado a los eventos virtuales Como Apurecer que se termine el programa El jueves Un ex jugador de fútbol También que va a estar aquí Va a estar aquí en el estudio Y el viernes Al final un programa de fútbol Y el viernes Y el viernes Muchachos Ni decimos Nos vamos Nos fuimos Hasta luego El 38 Está cargado El 38 El 38 El 48 El 38 Gracias.